Explicar la verdad y difundir todos los días también, todos los días, frente a la manipulación, la guerra psicológica, nuestra labor que aprendimos del comandante es la verdad, la verdad y la verdad. Y formarnos y formar en la verdad al pueblo de Venezuela, con moral, con patriotismo, con esa fuerza que ustedes tienen. Ustedes dijeron, bueno, esta empresa la dirige un obrero, imagínense, bueno, ¿y quién más la va a dirigir? Si quienes trabajan son los trabajadores, pues, que el jefe de operaciones de esa empresa es un obrero. Bueno, el jefe de operaciones de Miraflores es un obrero también, soy yo. Es la clase obrera, es el pueblo quien está dirigiendo el poder y debe posicionarse cada vez más. La única crítica que yo haría a nuestra dirigencia sindical y de la clase obrera es que tienen que hacer aún más para la conciencia socialista. Del papel dirigente que debe cumplir la clase obrera en esta etapa de la historia de Venezuela para construir el socialismo. Es la única crítica pública que yo le haría a mis camaradas dirigentes de la clase obrera, dirigentes sindicales. Salir, 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 como le he dicho a los compañeros de Sidor, salir del reivindicacionismo, del anarco, 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 a, n, a, r, c, o, anarco, de anarquía. El anarco, sindicalismo reivindicacionista, lo chero, pasar a una mentalidad de dirigente verdadero de la construcción de la economía socialista. Como ahí en Sidor que necesitamos una clase obrera constructora, constructiva, dirigente para construir socialismo y no para estar amenazando que paran la producción porque no se le pagó determinada cosa, un bono de 500 mil bolívaras que pedían, etcétera, etcétera. No, tenemos que ir a una nueva clase obrera, a una nueva dirigencia sindical que no sea lochera y que no caiga tampoco en el anarco, sindicalismo. Una nueva dirigencia sindical consciente, socialista, patriota, verdaderamente chavista. No con dos caras. Entonces es la lucha permanente, compañero. Cuando hay recaídas capitalistas en el campo económico pasa lo que pasó ahí que ustedes ya mostraron. Cuando hay recaídas capitalistas en el campo político, saqueo de los recursos del Estado. Cuando hay recaídas capitalistas en el campo sindicaler, del sindicalismo, pasa lo que a veces vemos por ahí. Los sindicalistas a veces pierden la conciencia de su papel dirigente. ¿Qué es un papel dirigente? Bueno, dirigir, dirigir la construcción de una nueva sociedad. Donde la clase obrera tiene que ser la clase dirigente. ¿Cómo puede dirigir la clase obrera? Una nueva sociedad si no tiene una nueva actitud. Bueno, la gran mayoría de la clase obrera de este país la tiene. Yo diría que el 99% ya tiene una nueva actitud socialista, patriota. Quedan algunos bolsones donde se resiste el anarco sindicalismo, el sindicalismo lochero, que nosotros debemos vencer con la verdad, con la autoridad moral y con el ejemplo. Y con nuevo tipo de liderazgo que debe surgir de las bases, de allí del horno. Debe surgir un nuevo liderazgo de la clase obrera. Yo diría que felicito a los trabajadores de la planta asfaltera de San Cristóbal porque ellos tienen al mando esa empresa y la han recuperado y demuestra que el socialismo es mejor, es superior a las mafias capitalistas que saquearon esa empresa que debe ser para el bien de todo el pueblo del Tachir. Bueno, querido compañero Jorge Arreaza, muy buenas tus reflexiones. Vamos a fortalecer ese sistema. Tienes razón, estás en lo cierto. Cada gobernador debería tener una, dos, tres plantas. Vamos a hacerlo. Era el ideal del comandante Chávez. Y necesariamente, pues el gobernador está en el terreno, coordinando con nosotros, con los alcaldes, con el pueblo, el poder comunal, para que las vías principales, autopistas, avenidas, carreteras, estén en perfectas condiciones, sí podemos. Y además para que vayamos avanzando en el plan de la vialidad rural que aprobé varios miles de millones, aprobé para la vialidad rural. Gracias.